Bienvenidos a RSE TV. La campaña Voces por el Cambio para la Prevención y Violencia contra la Mujer es una campaña que está realizando Laboratorios Vagó en nuestro país y no es la primera, ya desde el año 2012 ellos vienen desarrollando continuamente este tipo de eventos y campañas de sensibilización contra la violencia contra la mujer. Hemos invitado a Brenda Gutiérrez, ella es gerente de comunicaciones de Laboratorios Vagó del Perú para ampliar un poco el tema y que nos explique en qué consiste esta campaña. Bienvenida Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿En qué consiste ahora Voces por el Cambio? Bueno, te comento. Voces por el Cambio es una campaña generada por Laboratorios Vagó del Perú a través de su marca Anaflex Mujer, que es para los cólicos menstruales. Que va precisamente orientado a mujeres y esta campaña iniciada por Anaflex Mujer que ha contado felizmente con el respaldo del Ministerio de la Mujer con el respaldo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y también actrices de la farándula limeña como Nataniel Sánchez y Emilia Drago fue lanzada hace poquísimo. La campaña es para básicamente sensibilizar a la población, tanto hombres como mujeres, sobre lo que es la problemática de la violencia hacia la mujer, pero sobre todo crear conciencia de lo que esto implica, ya que hay muchas conductas de violencia hacia la mujer que son parte de nuestra cultura formada hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces queremos crear conciencia de estas conductas a través de tres spots en donde se toca el tema de la violencia física, la violencia psicológica y el tan sonado caso acoso callejero en las calles, ¿verdad? Entonces lo que queremos es movilizar a la población a que levanten su voz por el cambio a través de sus mensajes de rechazo hacia las conductas de violencia hacia la mujer. Por ejemplo, aquí tenemos algún letrero que lo hizo alguna de nuestras colaboradoras quienes también participan dentro de esta campaña y es me negaré a todo aquello que agreda mi salud física y mental, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos que la agresión solamente es física, sin embargo, muchas desconocen de que también es un tema psicológico y bueno, y de tantas cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar la campaña, Brenda? La campaña acaba de comenzar, como te comentaba, y esperamos estar durante todo el mes de noviembre y diciembre, noviembre en el contexto del mes de la no violencia contra la mujer y la idea es que todas las chicas estén invitadas, las chicas y los chicos, a compartir sus mensajes con el hashtag Voces por el Cambio Anaflex en cualquiera de sus redes sociales favoritas como Instagram, Facebook, Twitter también, ¿no? ¿Por dónde se debe empezar, Brenda, crees tú, la sensibilización? ¿Por la mujer misma? ¿Por los padres? ¿Por el marido? ¿Qué es el que agregue? Bueno, en realidad, en la problemática de la violencia hacia la mujer participamos todos, ¿no es cierto? Participa tanto la mujer que permite, que es la víctima, participa el agresor y bueno, hay que tener clarísimo de que la violencia se origina a partir de la desigualdad de poderes entre hombre y mujer Entonces es muy importante desde la familia, desde nuestros hijos, cultivar los valores de equidad de género desde que son pequeños en la casa, ¿no? Desde no decir, por ejemplo, sírvele la comida a tu hermano, ¿no es cierto? O tiendele la cama a tu hermano O consentir ese tipo de conductas que lo que hacen es fortalecer poder hacia el hombre y no más bien la equidad entre el hombre y la mujer, que es lo que se debe cultivar, ¿no? Ahora, esta campaña, si ustedes piensan llevarla quizás a colegios, universidades ¿Qué han pensado? ¿Cómo pueden mejorar el impacto en la población? Bueno, la campaña fue pensada precisamente con el respaldo del Ministerio de la Mujer y GIZ que nos viene acompañando desde el 2012 en toda esta labor de sensibilización y lucha por la erradicación de violencia hacia la mujer y tiene varios flancos, ¿no? Inicialmente estuvo la conferencia de prensa que se inició el día miércoles pasado a todos los medios, ha tenido mucho rebote en medios masivos Otro medio de difusión que pensamos abarcar son las redes sociales a través de YouTube con estos tres spots que ya están siendo brandeados o puestos en la televisión masiva y también en las redes sociales Es decir, la campaña es prácticamente 360 Lo que busca también es abarcar con nuestra fuerza de chicas que incentiva la campaña en colegios, en universidades Bueno, obviamente está a nivel interno con todos nuestros colaboradores hay un fuerte movimiento dentro de Laboratorios Vagó porque todos los colaboradores se han puesto la camiseta también para participar de la campaña Y bueno, y no solo mujeres, también hombres, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un cartel escrito por un colaborador nuestro Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre No lo permitas Es cierto ¿No? Entonces Es muy cierto Así es ¿Qué tan grave crees tú, Brenda, es la violencia contra la mujer en los últimos años? Según la televisión, lo que vemos en los noticieros casi todos los días se ven uno o dos casos ¿Pero qué tan serio se está volviendo en nuestra sociedad? Bueno, en realidad por estadística sabemos que 3 de cada 10 mujeres dice haber sufrido violencia por parte de su pareja alguna vez violencia física, ¿no? Y 7 de cada 10 cualquier tipo de violencia psicológica dice ese verbal, etc. Entonces, en realidad las cifras son alarmantes ¿No? El hecho de pensar de que el 70% de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida de pareja en algún momento es alarmante y bueno, y peor aún si vamos a ver los feminicidios que, como tú dices se pronuncian cada día en la televisión es terrible, ¿no? Y por eso nosotros, Laboratorios Vagó con Anaflex Mujer estamos firmemente convencidos de que para poder erradicar este mal hay que prevenir y es la prevención a través de la educación de nuestra juventud es ahí donde nosotros queremos ir con nuestra campaña porque a medida de que la población más joven que empieza sus primeras etapas de pareja le pongan un alto y sepan reconocer cuáles conductas pueden delatar violencia y cuáles no sepan distinguirlas y eso a través de educación, ¿verdad? Van a poder decir no no lo voy a permitir y hay que empezar en el hogar, ¿no? en los hogares exactamente en los hogares desde los pequeños, ¿no? yo creo que es estamos firmemente convencidos de que es prevención a través de educación Brenda, te agradezco mucho la entrevista y te dejo más bien la cámara para que invites a todas las mujeres a que participen pues en esta campaña bueno, yo en realidad hago un llamado general a hombres, a mujeres a instituciones a la empresa privada a todos yo creo que todos somos parte de este problema la violencia hacia la mujer no es un tema privado es un tema que nos concierne a todos y es nuestro deber como personas actuar y para actuar tenemos esta campaña solamente hay que escribir la frase de rechazo hacia conductas de violencia hacia la mujer compartirlas con el hashtag Voces por el Cambio Anaflex y subirla a tu red social favorita en realidad no es nada complicado y habrá muchas mujeres que van a estar mirando tu mensaje y capaz estés llegando al fondo de tu corazón de su corazón para poder darle la fuerza que ella necesita para poder decir alto a la violencia Brenda, muchas gracias gracias muy agradecida ha sido Brenda Gutiérrez gerente de comunicaciones de laboratorios Vago del Perú ya regresamos gracias